Y si te gustan los cacos, yo me pregunto porque el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto, la pongo, la saco Ella quiere fumar rojo y yo, que ya vengo ese día reloj Esa mañana la conozco, después te pintan los boidu y la foto Ella quiere fumar rojo y yo, que ya vengo ese día reloj Esa mañana la conozco, después te pintan los boidu y la foto Ella quiere fumar rojo y yo, que ya vengo ese día reloj Esa mañana la conozco, después te pintan los boidu y la foto Ninguno manda, a tu guacha le gusto yo y ella a mi me encanta Hay muchos cantantes pero como ellos no cantan Si nos vamos a la calle sé que se reentranga Amar la fama y buena vida siempre ando bacán Ella quiere fumar rojo y yo que ya vengo ese día re loco Ella quiere fumar rojo y yo que ella vengo a ese día re-loj Esa mañana la conozco después de pin Lon오 Gold Duh y yo que ella vengo a ese día re-loj Ninguno manda, tu guacha le gusto yo y ella a mí me encanta Hay muchos cantantes pero como ellos no cantan Si nos vamos a la calle sé que se reentranga Más la fama y buena vida siempre ando bacán Más la fama y buena vida siempre ando bacán Más la fama y buena vida